El diputado Emilio Salazar Farías comentó en relación a la contratación de servicios externos para el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, ESMAPA, que el documento de propuesta llegó al Congreso local y que se revisará su factibilidad y términos en un lapso de ocho días. Dicha concesión deriva de que anualmente hay un déficit de al menos unos 120 millones de pesos anuales, explicó Samuel Toledo Córdoba Toledo, presidente municipal de Tuxlau-Tierres. Salazar Farías, en ese sentido, expresó que se estudiará la factibilidad de la contratación de servicios externos para la administración y operación del ESMAPA, sin que desaparezca ni que implique su privatización. Agregó que es necesario eficientar este servicio. La idea es primero garantizarle a la gente que no le van a subir tarifas, eso es lo primero, y dos, ver que pueda ser más eficiente. Actualmente ESMAPA tiene que ser subsidiada con 10 millones de pesos adicionales y dos, del 2009 a la fecha crecieron los empleos en 60%. El diputado además dijo que si a través de este mecanismo mejora este servicio vital, será bienvenida la propuesta. Acuérdese que todo este dinero que se está gastando además es dinero de nuestros impuestos, dinero que nosotros pagamos y este crecimiento excesivo del personal tiene de algún modo que sea controlado. Finalmente, manifestó que los empleados del ESMAPA no serán despedidos y en caso de así suceder, se liquidarán conforme a ley. Creo que el esquema es un proceso de plática con los sindicatos, llegar a acuerdos con ellos y recontratación por parte del organismo operador. ESMAPA en sí no desaparece, ESMAPA va a seguir operando. Con imágenes de Luis Sobrino, para Síntesis Televisión, Paulina Carbonell.